Estamos organizando entre el Ministerio de Agroindustria, el INTA, a Presidia, a Esquería, justamente tratando de volcar los aprendizajes del año en un año climáticamente bastante particular para tratar de aprender entre todos más rápido y que las malezas avancen más lento. Claro, esto se va a concretar en el INTA Oliveros, en Ruta Nacional 11, kilómetro 353, y por supuesto van a llevar adelante el análisis de toda la problemática de resistencia a las malezas, ¿verdad? Sí, la invitación es a estar a las 9 de la mañana hasta mediados de la tarde, justamente viendo todos los abordajes técnicos, sociales y legales sobre las malezas. Creemos que, obviamente, de entrada libre y gratuita, lo que queremos es aprender. Y ya, por suerte, tenemos más de mil inscriptos justamente para la participación y los que piensan ir que se vayan anotando, así nos ayudan un poquito en la organización. Bien, en cuanto a la temática del encuentro, se van a concretar distintos paneles donde se aborda la problemática de las malezas en general. Sí, a ver, primero tenemos todo un trabajo en mostrar qué hizo el INTA en los últimos años con respecto a esto y cuáles son los impactos en las distintas regiones. Después, mostrar un poquito cuál es la visión futura del Ministerio de Agroindustria sobre los sistemas agrícolas en general, rotación, situaciones actuales y futuras hacia dónde queremos ir. Impulsar el tema de buenas prácticas como el camino a la mejora continua. Y vamos a estar terminando hablando un poquito de cuál es el vínculo entre la ruralidad y el sector urbano, justamente como todos somos responsables de un poquito de la comunicación de cómo hacemos las cosas bien los agricultores. No, no, sí, lo interesante es que están reunidos en el INTA Oliveros todos los actores de la agricultura, los técnicos, los investigadores, la gente de Aprecid. En definitiva, yo creo que van a tener resultados altamente positivos porque los productores se van a llevar una idea cabal, concreta, cierta, acerca de cómo trabajar para minimizar el impacto de la presencia de malezas. Exactamente, esa es un poco la idea. Vamos a transferir rápidamente los aprendizajes para no volver a cometer los mismos errores. Bueno, Ricky, aprovechando tu presencia, ¿en qué están trabajando, en qué están focalizando en estos momentos la acción de la Secretaría de Agricultura? Claramente, como vos decías, hoy estamos bastante preocupados por el tema climático, así que estamos haciendo evaluaciones de lo que pasa con la cosecha gruesa, pero también de qué está pasando con la lechería, que sigue siendo una de las actividades que estamos cuidando más que ninguna. Y el resto de los temas de la seguidería tiene mucho que ver con cómo tratar de ser un país normal desde el punto de vista de los controles, de que los procesos burocráticos sean un poquito más llevaderos para el productor y para todos los actores de la cadena. Bien, y como siempre tiene línea directa con el presidente Macri, que seguramente está al tanto e informado permanentemente acerca de la realidad que están viviendo los productores. Sí, a ver, no sé que si pudo viajar hoy. Hoy la idea era que justamente en La Paz viera cuál es la situación, no sólo en la ciudad de La Paz, que es de las más afectadas por estas lluvias, sino también en la región, y volar el centro norte de Santa Fe y un pedacito de tu provincia, Ricardo, de Córdoba, que la verdad que sabemos recientemente que la están pasando muy mal en una situación crítica de este niño que no deja de sorprendernos. Sí, tenemos el sudeste de Córdoba y el este también, que están realmente complicados, con campos anegados, con napas altas, en definitiva con caminos intransitables, rutas cortadas, bueno, los productores que no pueden ingresar para sacar la recolección de la soja, y bueno, ni hablar de los tamperos que tampoco pueden ingresar los camiones para retirar la leche. Pero creo que, bueno, hay un acompañamiento de parte de los funcionarios, y esto creo que alienta para poder encontrar una salida, una crítica situación que ojalá que a través de obras de infraestructura se pueda solucionar todo esto. Sí, Ricardo, hoy es nuestro 84 días hábiles como funcionarios, aprendiendo y haciendo todo nuestro mejor esfuerzo. Lo primero que tenemos que agradecer es que la situación, hay mil problemas para resolver, pero muy bajos conflictos, muy baja conflictividad, con lo cual, hablando, nos entendemos, por más que no podamos dar todas las respuestas que quisiéramos en la velocidad que quisiéramos, pero creo que en ese sentido vamos muy bien.